Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En este capítulo me voy a referir a la importancia que tiene el medir en el gris medio. En hacerle caso a la medición que nos dé el fotómetro en base al gris. Porque si le hacemos caso al fotómetro midiendo en un blanco o midiendo en un negro, ¿qué creen ustedes que sucede? El fotómetro nos lleva todas las mediciones si lo ponemos en el cero o en el centro, nos lleva, como les decía, todas las mediciones a un gris medio. Es decir, si yo hago la medición en el gris medio y le hago caso al fotómetro dejándolo en el cero, me va a dar la reproducción del gris medio manteniendo ese gris. Pero si hago la medición en el blanco y le obedezco al fotómetro y lo dejo por lo tanto en el cero o en el centro, este blanco también va a quedar convertido en un gris medio. Y si hacemos la medición en un negro y nuevamente le hacemos caso al fotómetro y lo dejamos medio a medio en el cero, como les digo, también va a convertir este negro en un gris medio. ¿Qué quiere decir? Que el fotómetro nos lleva todas las mediciones a gris medio. Si medimos en un color azul, en un amarillo, en el blanco, en el negro, en el verde, en cualquier color nos lleva siempre la medición y la exposición para que quede convertido en un gris medio. Se los voy a demostrar. Vamos a encender la cámara primero que nada. Voy a activar la pantalla para mirar por aquí. Yo prácticamente nunca miro por esta pantalla, prefiero usar el visor, pero para el efecto de este video me será más práctico usar la pantalla. Entonces, voy a comenzar con la medición del gris medio. Todas estas mediciones las voy a hacer haciéndole caso al fotómetro, es decir, lo pondré siempre en el centro, en el cero. Se le hace caso al fotómetro solamente cuando se mide en el gris medio. Cuando medimos en otros tonos tenemos que interpretar esa medición y nosotros, ya sabiendo cómo mide el fotómetro, vamos a adaptar la medición que él nos indica. Pero para este caso, para que puedan ver que lleva todo el gris medio, vamos a respetar lo que el fotómetro dice, como una verdad absoluta, entre comillas. Entonces comienzo colocando el gris medio delante de la cámara. Aquí ajusto, ajustaré con el tiempo de exposición y haré la fotografía en la cámara. Mirando acá el histograma, podemos ver que la medición quedó al medio. Es decir, este gris medio quedó representado en la fotografía como un gris medio. Ahora haré la medición en el blanco. Como me refleja más luz, tendré que acortar la exposición para que me quede el fotómetro en el medio. Ahora, una cosa, ¿por qué yo hago la medición aquí? Sé lo que me está marcando el fotómetro. Esta es la cámara, la D850 y me marca aquí en la pantalla un fotómetro. Entonces yo puedo ver la medición en forma más sencilla. Si no, me sería más práctico mirar por el visor. Entonces, ahí ya hice el ajuste y tomaré la fotografía. Y aquí pueden ver que este blanco quedó efectivamente convertido en un gris medio. Ahora, haremos la demostración con un tono negro. Como refleja menos luz, tendré que aumentar la exposición. Ahí, me marca el fotómetro medio a medio y haré la fotografía. Aquí pueden ver que efectivamente el fotómetro nos llevó, como les decía al comienzo, los tres tonos al gris medio. Ese es el motivo por el cual debemos hacerle caso al gris medio y no a los demás tonos. Claro, si uno mide en el blanco, se puede hacer, pero tenemos que sobreexponer en dos puntos, hacia el más dos, que nos indique el fotómetro, para que el blanco quede representado como blanco. Y si hacemos la medición en el negro, que no es lo habitual, pero si la hiciéramos, porque también se puede, tendríamos que dejar el negro en un menos dos, para que el tono negro quede como tal y no lo lleve el fotómetro hacia el gris medio, no lo suba de tono. ¿Se entiende? Por eso es importante. Como ya les he explicado en otros videos, el gris medio es la base de los fotómetros para hacer las mediciones. Es importante. Si usamos la cámara en los modos automáticos, no podremos mantener la medición hecha en el gris medio, porque uno hace la medición, lo mide, después saca esta pantalla. El fotómetro, obviamente, como va a recibir luces de otros colores, de otros elementos que están en el ambiente, por ejemplo en un parque va a recibir la iluminación que reflejan las hojas de los árboles, el cielo y todos los elementos que hayan ahí en ese encuadre, obviamente la medición del fotómetro va a cambiar. Pero nosotros no le hacemos caso. Mantenemos la medición que nos dio el fotómetro en el gris. Pero si usamos la cámara en automático, vamos a hacer la medición aquí, me va a marcar justo el fotómetro en el cero. Yo saco la pantalla y la cámara va a cambiar sus ajustes, sus parámetros en base a la luz que está recibiendo. Entonces, como les digo, la forma de poder mantener la exposición correcta es en el modo manual y manteniendo el ajuste que medimos aquí, en este tono. Una vez más, espero que este video realmente le sea muy práctico. Yo sé que es práctico, pero espero que ustedes logren entenderlo, porque hay mucha gente que cree que el medir acá no es necesario en la actualidad. Y sí lo es, es muy importante, porque los fotómetros de luz incidente y de luz reflejada están calibrados en base al gris medio. Este gris refleja el 18% de la luz que recibe. Si les interesan estos videos, les sugiero que se suscriban a mi canal y que lo comparten. Les agradezco por haberlo visto, espero que les sea útil y nos vemos en un próximo capítulo en un tiempo breve. Hasta luego, amigos míos. Gracias.